De la patada TV No fue un partido de mucha intensidad El equipo se mostró bien Y vamos recuperando un poco de ese ritmo que tenemos que imprimir para el partido de León No, los equipos de la Liga de Ascenso todos sabemos que son intensos El partido contra León no va a ser la excepción Sabemos que es un equipo que intenta apretar Que es intenso los 90 minutos Y creo que fue algo más o menos similar a lo que nos puede presentar con la misma formación Y claro que nos sirve en confianza Siempre el tener en mente de ganar sea cual sea el partido Sí, obviamente sirven para muchas cosas Una de ellas fue para seguirnos entendiendo Tratar de mejorar en los aspectos que nos pide el profe Y el ganar, el ganar que se nos tiene que volver un hábito Sí, obviamente no es fácil estar afuera Uno siempre quisiera estar ahí para ayudar a mi compañero Pero bueno, siempre tener el apoyo a los compañeros dentro y fuera de la cancha Creo que es importante Así lo hemos vivido Y ya estando ahora de regreso Tratar de aportar y de mejorar las cosas que pudimos ver de afuera Sabemos que es un equipo intenso y en eso estamos trabajando En ser también nosotros intensos Creo que tenemos jugadores Que pueden tener las mismas características que ellos Y tratar de contrarrestarlo Creo que es importante El trabajar en la presión Y sin duda podemos hacerle un buen partido Mejorando eso